Sea agradecido, cabrón. Que no se te olvide. Me lo estoy diciendo a mí mismo. Si lo estás viendo en este video, también va para ti, pero en especial es para mí. Porque se me olvida un chingo. Se me olvida un chingo de veces ser agradecido. Y a veces estoy enfocado en la piedrita, en el zapato y, ay, cabrón, pero alguien me hizo esto. Y te quedas clavado en esa pendejada. Puedes estar en el lugar más verga, más cabrón, como ahorita estoy en Hawái. No mames. Chulada de vista, chulada del sol. Todo está perfecto ahorita. Todo. Pero te llegan esos pensamientos intrusivos siempre. Todos los días. O no. No eres tan diferente a mí. Todos somos iguales. Todos los pensamientos que nos llegan y sentimientos durante el día, la mayoría mienten. No, no la mayoría. Todos. Hay un verso en la Biblia que habla de eso. Y realmente simplemente es tan simple como darte cuenta que eso no es verdad. Que eres perfecto como eres. Estás chaparro, gordo, flaco, pobre, rico, lo que sea, negro, blanco. Eres perfecto. Eres perfecto porque Dios te creó. Eres una creación. Estás aquí. Te importas como todos importamos. Y a la misma vez, la palabra en español, paradójicamente no somos tan importantes. Vea lo que está pasando alrededor también. Alguien se muere y la vida sigue y continúa. Pero mientras estemos aquí, que no se nos olvide. Que no se nos olvide que el agradecimiento nos trae el presente. Sea la situación en la que sea, que estés, siempre estar agradecido porque estás vivo. Por las cosas más simples, porque puedes respirar. Porque te puede dar el sol. Sientes el calor. Porque estás saludable. Porque tienes a tus miembros de tu familia todavía vivos. Porque tienes a tus padres, tus amigos. Lo que sea. Siempre hay algo por lo que... Todo es percepción. Ahora lo único que quería decir es compartir. Que si estás en la misma situación... No en la misma situación, no sé qué iba a decir. Si te sientes en este momento, lo que sea, depresivo, triste, por algo. Es que es tan simple. Es simple. Es percepción. Todo es percepción. Con que cambies el enfoque en lo que estás poniendo toda tu atención. Todo puede cambiar. Realmente eres tú el creador. Tú eres el creador. Dios te dio esa magia de crear la realidad que tú quieres observar. Porque a veces buscamos el truco, la pastilla. Y lo hacemos más complicado de lo que es. Y ocupamos esto y aquello para salir de esta depresión. Ir al psicólogo. O tantas sesiones. Y cuando realmente es tan simple. Tan pinche simple. Simplemente cambia tu percepción, el enfoque. Haz ejercicio también. No te das pendejo. Si no haces ejercicio y estás gordo, tienes que hacer ejercicio. Porque al hacer ejercicio te pone en movimiento. Liberas endorfinas. Te sientes bien. El comer es saludable y te hace sentir mejor. Tienes más energía. Eso debe ser primordial para todos. Ya de ahí, ya que tengas eso en la lista, ya asegurado que ya tienes eso. Lo demás, lo más mantente agradecido. Percepción. Y siempre va a haber pensamientos y cosas que la vida nos va a aventar siempre. Eso no va a acabar. Mientras estemos aquí en esta dimensión. Siempre va a haber challenges. No problemas. Simplemente cosas para aprender. Y es todo. Y es todo. Y espero que te sirva esto. Simplemente para reflexionar. O a lo mejor lo vas a ver y vas a decir. Este pinche loco que está diciendo. ¿Quién será? De la chingada. Y me empiezas a juzgar. Que probablemente va a pasar eso también. Así como yo lo hago con otras personas. Y es todo. Es todo, cabrón. Es todo. Que no se te olvide ser agradecido. ¿Ok? ¿Me entendiste? Sale. Nos vemos. Cuídense. Y te quiero ver triunfar. Besos.